Bajo el lema, Bello se viste de rosa, ven, enciende una luz y únete a la lucha, se realizó este jueves el acto de apertura del mes de la detección temprana del cáncer de mama en la platea de la choza Marco Fidel Suárez. El objetivo de esta apertura y de todas las actividades que se realizarán en el mes de la detección del cáncer de mama en el municipio es mostrar la importancia de la responsabilidad que tienen los vellanitas frente a la vida. Bello se ha querido vincular a través de su empresa social del estado en esta campaña tan hermosa de prevención del cáncer de seno de mama, nosotros hoy estamos haciendo el lanzamiento de esta gran campaña de autocuidado, de verdad que queremos traer algunos testimonios de mujeres que han padecido de este tipo de patología, que la gente sensibilice, que sepan que la prevención es el mejor camino para controlar este tipo de patologías. Guantes y camisetas de color rosado como representación de la supervivencia y del autoexamen de seno para la detección del cáncer fueron los símbolos que acompañaron a las entidades de salud y a las mujeres que participaron en este evento. Tengo 46 años, hace un año me diagnosticaron cáncer de mama. Es una responsabilidad de nosotros asumir cómo las pruebas en la vida llegan. Esto con responsabilidad, con sensibilidad y con conciencia podemos lograr combatir este problema. Es un problema que para mí es parte de la mente también. Si tú lo ves con positivismo, si tú manejas este tema con alegría, puedes dar la batalla, de verdad. Para mí ha sido un aprendizaje muy especial, ya salí de quimioterapia y yo quiero invitar a las mujeres a que se sensibilicen de este tema, de que se hagan el autoexamen, de que se hagan el examen cada año, porque sí se puede. En cabeza de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud y la SB YoSalud, este mes de octubre se llevarán a cabo actividades en pro de la prevención de esta enfermedad, como la marcha del próximo 19 de octubre en el marco del Día Mundial de la Detección del Cáncer de Mama, que se realizará desde la Chosa Marco Videl Suárez hasta el Hospital Rosalpi.